Me metes al infierno y de escaparte no hay modo Si digo ya vas a desaparecer, yo no borra por crecer Me junto a la rubia donde voy a permanecer, no estoy jugando Siempre la diga, estamos matando Dicen que me buscan y la luz que siempre hablo Y di que a ti te aplasta, yo le digo más y al chamaco no le basta Escriben canciones y no graban, son novatos Ya saben quien la rifa y quien controla guarnato Por las calles cerca el peligro Si te menos pueda que no salgas vivo Nosotros en la calle vivimos Y de ustedes nos reímos Por las calles se da el peligro Si te menos pueda que no salga antiguo Nosotros en la calle vivimos Así es la vida que llevamos, pues que más da La única acción, morir o matar Ya no saben de quien confiar Esta es la vida que llevo Llevo cinco anexos y no hay pedo Perreándola en las calles, taloneando con mis dos carnales Soy pico, loco adicto a las pinches drogas Adicto a las perras pero que no traigan soga Se fuma el dinero y es nocturno el muchacho Viviendo una vida bien loca, neta no me espanto Haciendo música, diciendo lo que es De noche fumo y fumo crico en la DPS Cada fumada miro mi vida en la gota Y otros hablando mierda de su gente Los días son largos, pero mi paciencia es corta Cuidado, si les das la mano y te la muerden Hablan y hablan de aquel Altas y bajas, pa'l pendiente chapete Son tres carnales bien vividos por la calle Bien vividos por la calle Así es la vida que llevamos, pues que más da La única acción, morir o matar Ya no saben de quien confiar A la hora de la hora todos te pagan mal Así es la vida que llevamos, pues que más da La única acción, morir o matar Ya no saben de quien confiar A la hora de la hora todos te pagan mal Aún no se borran las cicatrices y huellas Que me dejó la vida, pero en cada una de ellas Voy reviviendo cosas basadas en la experiencia Soy malandro de cora, yo no conocí la infancia Me gusta caminar por donde fui empezando a ser La persona que siempre en la calle se dio a conocer Ahora con mi orgullo y marihuanos Y meto las manos por los únicos dos seres Que se llaman mis hermanos Tres locos y insanos, hijos de la puta calle Yo soy humilde porque en esto le batalle Escuche, mire y calle, todo lo vivido Aunque por las drogas hay veces que me descuido Solo a Dios le pido que me guarde Y que me des sus manos frías Porque esta cosa está que arde Demasiado tarde para la vida empezarla Me cuido de gente mierda y evito cagarla Así es la vida que llevamos, pues que más va La única opción, morir o matar Ya no sabrían en quién confiar Habla uno de la hora, tú te paras mal Esto es así Te aloco, yo vivo mi vida Metido en laberintos donde ya nunca hay salida Donde por las pinches drogas se te aloca el cerebro Junto con mis carnales, esta es la vida que llevo No hay pedo, sé que tarde o temprano vendrá la muerte Por costas del pasado, mientras tengo que ser fuerte Mi madre me dice, hijo ya no te drogues, detente Cuando caes al anexo, dime quién vergas va a verte Y así como he ganado, también he perdido Una cosa valiosa de esta vida, yo he aprendido Que todos esos jotos que dicen ser tus amigos Son una bola de objetes, malagradecido Esta es la vida que llevamos Desde pequeños en el fuego andamos De lo más largo es el lugar donde venimos Sevilla no tiene muertos y aquí seguimos Así es la vida que llevamos Llevamos tiempos buenos, llevamos tiempos malos Aquí seguimos firmes Para todos los marranos La Real Street, papá Y ustedes saben quiénes somos